Yo no sé tú, pero yo me salvo, y del camino no me salvo. Aunque muchos me critiquen, no miraré para el lado, porque por mirar por el lado, muchos se han rebalado. Suéltese que impague y agarra lo que es tarde. Yo sé que no soy perfecto, pero soy mejor que ayer. Ya tú sabes, esto es odome y mongola, es muy de mi pastilla. Hablaron tonteras y vamos a cerrar. Se olvidaron que lo desconcieron y me olvidaron que hicieron de todo esto. Me olvidaron, ahora dices, escrito en tus padres, eso es mentira. El cristiano te invita, pero nadie no habla falsedades. Ayuda a lo demás y era su equipo. Nadie perfecto, nadie perfecto, escucha bien este mensaje. Nadie perfecto, nadie perfecto, y ya no abre falsedades. A tanta gente que yo ya he inundado, así me pagan con sus traiciones. Y mejor o peor, por eso tengo este dolor. La gente que le mira como si no puedo darlo, si tienes compasión y un poco de amor. Nadie perfecto, solamente digo. No me olvidaré ni hago el mal para tu hermano. Que ya creamos, me lo tengo muy mal en seguir adelante. Y todavía no va a gastar, como la gente que puedo lucirme y usted vaya a quedar. Yo tengo aguanto este sufrimiento, me cansé de escuchar. Pasa pa' ser algo. Nadie perfecto, nadie perfecto, que escucha bien este mensaje. Nadie perfecto, nadie perfecto, y ya no hablen, falsedad, soy un enamorador, un trechador, soy un soldado de los chicos de los señores, ya veo un cariñoso, no sé qué es caseroso, tratando de escribir mi libro, por esto soy enemigo, no me canto, tengo un pico vivo, me miramos la batalla, si no puedo hablarle, no me paso a tratar de que me sigo con asustar, porque no voy con el gigante, es que su nombre no morra, me sonrisa y papila, hablaron con ella, mi papas que nada, nos murieron, nos renunciaron, nos ubicaron, hicieron de todo esto, yo traigo material para el chinozo y el palco, mi oso, tres o menos, me quise ser curandero, yo traigo material para el chinozo y el palco, mi oso, tres o menos, me quise ser curandero, soy un adorador, un trechador, soy un soldado del ejército, yo traigo material para el chinozo y el palco, mi oso, tres o menos, ya todo está dicho, he dado mi advertencia, esperando que actúe como inteligencia, de lo contrario quedará en tu conciencia, ya tú sabes, siempre que respires hay una esperanza, lo que se conecta a la boca es loca, es mejor la vida eterna que la vida loca, yo traigo material para el chinozo y el palco, mi oso, tres o menos, me quise ser curandero, yo traigo material para el chinozo y el palco, mi oso, tres o menos, me quise ser curandero, yo traigo material para el chinozo y el palco, mi oso, tres o menos, me quise ser curandero, yo traigo material para el chinozo y el palco, mi oso, tres o menos, me quise ser curandero, yo traigo material para el chinozo y el palco, mi oso, tres o menos, me quise ser curandero, yo traigo material para el chinozo y el palco, mi oso, tres o menos, me quise ser curandero, yo traigo material para el chinozo y el palco, mi oso, tres o menos, me quise ser curandero, Ya tú sabes, el ignorante afirma y dice haberlo visto. El sabio calla, reflexiona y perdona.